El abogado barranqueño Luis Eduardo Velázquez renunció al cargo de asesor de paz y convivencia para participar de las elecciones regionales y locales del próximo año. Yo vengo con esa intención desde hace mucho rato porque tengo mis aspiraciones, quiero seguir haciendo mi ejercicio político. Yo he sido más elegible que nombrable y yo había estipulado un tiempo y ya esa fecha se venció, que eran los 14 meses de estar en el cargo y con el propósito de salir a hacer un proceso político. Entonces hoy ya presenté la renuncia irrevocable ante la administración municipal, la señora alcaldesa, estoy a la espera de la confirmación de la misma e iniciar mi nuevo proceso, eso es así, ya cumplí el ciclo y espero haberlo hecho de la mejor forma. Velázquez hizo para Enlaces Noticias un recuento de lo que fue su gestión al frente de la Oficina de Paz y Convivencia Ciudadana. Yo considero que se hizo un buen trabajo, se aprendió mucho, pero también dejamos un papel importante con relación a la construcción de la paz en la región. En temas de derechos humanos seguimos en esa pugna por crear la política pública. Ya está presentado prácticamente la reforma al Consejo Territorial de Paz. Todo esto es un trabajo de la Oficina de Paz y Convivencia y que esperamos de la mejor forma haberlo hecho y que se siga y se continúe para que Barranca Bermeja se acerque mucho a ese tema de la construcción de paz y podamos realmente tener una oficina funcionando de la mejor forma, con las mejores relaciones, con las organizaciones sociales para que se haga un buen papel en la región, en Barranca Bermeja. El exconsejal, luego de presentar su renuncia, sufrió un aparatoso accidente de tránsito del que salió ileso.